24 grados. Bueno, mirá, se amplió en nuestra mesa. Apareció el sol en la otra punta, porque vino todo de amarillo hoy. Para la abundancia. Claro, es verdad. Sí, la doctora abogada, Andrea Sállas, parte de nuestro equipo que la tenemos y nosotros fascinados por el tema que trajo hoy. ¿Cómo andamos, Andrea? Buen día. Bien, muy bien. Sí, estamos hoy 7 de mayo, estamos como en una época astrológica muy importante. Además. Estamos arrancando la era de la manifestación. También. Así que dije, bueno, por las dudas. En medio de la crisis, color amarillo. Bueno, yo traje blanco. No sé, para blanco ir a... Para manifestar abundancia, dicen la velita blanca. Así que bien, bien, blanco. Tenemos el termo ahí que lo utilizamos imaginariamente como vela. Pero bueno, ¿bien? ¿Todo bien? Bien, todo bien, 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 bien. Linda semana. Linda semana, ¿no? Con mucha agua, pero linda semana. Y se sigue viniendo agua, parece. Sí, a partir de mañana, pasado, vuelven las llovias. Así que aprovechar estos días. Ay, sí, laven toda la ropa, por favor. Bueno, vamos a hablar de un tema que la gente está preguntando. Y tiene que ver con los puntos de la auditoría del registro automotor. Así es, así es. ¿Cuáles son los cambios? ¿De qué manera va a funcionar en todo el país? ¿Cómo se va a aplicar en la provincia de Misiones? ¿Cuáles son estos nuevos requerimientos? ¿Qué se elimina y qué se agrega en todo este tema? Pero tenemos un rato largo para contarte. Así que bueno, vamos a comenzar. Bien, el registro de la propiedad automotora en el país existe hace seis décadas. Hace 60 años que tenemos registro de la propiedad. Y desde el año 90 tienen una característica particular es que son organismos estatales de gestión privada. Es decir, un empleado del registro público no es un empleado público, no está bajo la ley de empleo público, sino que por lo general están regidos por las cámaras de comercio, son empleados de comercio. Desde el 2003 la designación de un titular del registro de la propiedad automotor se da mediante concurso público de oposición de antecedentes, publicado en el boletín oficial, y es el organismo mediante el cual se inscriben nuevos vehículos, transferencias de vehículos usados, cautelares, gravámenes que existan, denuncias de hurto o robo, y estas inscripciones son de carácter obligatorio. Hasta ahí venimos con lo que tiene que ver con la historia de los registros y la propiedad automotor, pero después está la era de mi ley. Uy, bueno, el ministerio que conduce Mariano Cuny Olivarona anunció que con el objetivo de reducir costos y eliminar trámites burocráticos, dice él, mencionó indicios sobre la segunda parte de esta auditoría, y ahí viene todo, ¿no? los puntos principales que implica esto. A ver, con la era de mi ley está pasando algo que es, no hay tiempo para aburrirse. Todos los días tenemos algo nuevo, todos los días tenemos cuestiones nuevas, pero sobre todo desde el 21 de diciembre tenemos un DNU, el 70 barra 2023, de 664 artículos, que contienen de todo un poco que día a día se van a desarrollar. ¿Alguien llegó a leer todo el DNU? Vos sabés que yo no terminé de leer. La gran mayoría no. Yo no terminé de leer. Igual es muy interesante si te ponés a pensar, y como les decía, quizás antes de entrar, creo que es una buena época para los que tienen ganas de estudiar Derecho, métanle. ¿Este es el momento? Este es el momento. Me parece que es interesantísimo todo lo que está pasando, todas las reformas que se vienen, y todo lo que sucede en la era de mi ley. Pero bueno, desde la presentación de este DNU, desde el dictado de este DNU, Decreto de Necesidad de Urgencia 70 barra 2023, se prevé en el artículo 364, en el medio del DNU, la creación o la transformación de los registros de la propiedad automotor originales como registros de la propiedad automotor digitales y nacionales. O sea, crear un sistema estandarizado, digital, rápido, para todos los trámites que tengan que ver con el registro de la propiedad automotor. En este artículo, y con el DNU, se previo un plazo original para hacer esta transformación. Este plazo era al 2 de mayo del 2024, es decir, hasta el jueves pasado. A partir de esto, la FIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos, acompañando esta medida del DNU, el 25 de abril dicta una resolución que se publica en el boletín oficial, que es la 5.505, donde se elimina ya la primera cuestión para acelerar este proceso y esta idea del DNU de Miley de abaratar costos, bajar los costos sobre todo de patentamientos, inscripciones y demás, y generar un proceso que sea más ágil para el ciudadano. Esta resolución lo que hace es eliminar el famoso certificado de transferencia, el famoso certificado Z, conocido como Z, que era obligatorio presentar para aquel que quisiera transferir un vehículo, sea vehículo o sea moto usado, que superaran los 4.500.000 de pesos. Este certificado era obligatorio para todo aquel que quisiera transferir un vehículo o una moto usada, radicada en el país, que superara los 4.500.000 de pesos. El 25 de abril la AFIP elimina este certificado y esta es una de las primeras medidas dentro de lo que es esta primera auditoría que inicia el Ministerio de Justicia, que a su vez es el órgano de contralor de la Agencia Nacional de Registro de la Propiedad Automotor y de todos los registros que hay en el país. Bueno, y una buena para aquel que quería... Una buena para aquel. Bueno, de esta manera, bueno, se elimina este trámite también que muchas veces era engorroso, ¿no? Exactamente. Hacerlo. Después tenemos dentro de lo que es el comunicado oficial, porque se dicta un comunicado oficial, la cartera de Cuneo Libarona publica 13 puntos esenciales, no están explicados, no tienen como la posibilidad de que uno diga, bueno, a ver, ¿de qué se trata esto? ¿De qué me están hablando acá? Por ejemplo, la intervención del 40% de los registros de la propiedad automotor del país. Y uno dice, ¿cuánto será el 40%? ¿De cuántos registros estamos hablando? ¿Cuántos registros hay en el país? ¿Cuántos registros creen que hay en Argentina en este momento? ¿En este momento en la Argentina? No, 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 la verdad que no sé calcular cuánto. Bueno, en este momento tenemos 1.558 registros en todo el país. Tremendo de cantidad. Hay muchísimos registros y este 40% representaría aproximadamente unos 620 registros que estarían intervenidos, o sea, que ya están intervenidos hace más de dos años, en los que se piensa, por lo menos hasta donde leí, se piensa cambiar al interventor y en algunos casos intervenir otros que no lo estaban. Estaríamos hablando de 620, que pasarían por un proceso de intervención y después un cierre. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Qué pasa con ese personal? Bueno, a partir de la intervención de este 40% de registros, se prevé el despido, el retiro voluntario o la jubilación anticipada del 30% del personal de todos los registros del país. Veníamos hablando de qué es la intervención o por qué se da una intervención en un registro público. Se da, obviamente, por mala gestión, la famosa, y esto es algo que el ciudadano habla mucho y sobre todo aquel que ha transferido un vehículo, que ha adquirido un vehículo nuevo, es la excesiva burocracia, la excesiva cantidad de papeles. Tienen algunos trámites digitales, sí. Y todo el costo que eso implica, ¿no? Porque una firmita tenés un costo, otra firmita tenés otro costo. Ahí como, bueno, al ir eliminándose, uno dice, bueno, una a favor de... Claro, del ciudadano común, del que quiere comprar su autito, del que quiere comprar la moto, del que quiere transferir su vehículo. Bueno, una buena, una buena. Claro, la pregunta que haría es de la ignorancia pura, ¿no? Sí. El certificado es esta, ¿no? Sí. De cuatro millones y medio hablaban, ¿no? Sí, cuando superaba, ese vehículo superaba el vehículo a moto. Ahora, ¿cómo se tiene el control respecto a la persona que supera ese monto? ¿De dónde provino? ¿Cómo hizo para tener la moto? ¿Cómo hizo para tener él? Súper interesante. Es el último punto del comunicado. El último punto del comunicado, el punto 13, de esos famosos 13 puntos, habla de que hasta el momento, fuera del certificado Z, toda persona que quisiera adquirir un vehículo tenía que explicar de dónde venían estos fondos, cuando el monto del vehículo a adquirir superaba los 12 millones de pesos. Ahora viene otra buena, entre comillas, creo que hay que leer un poco entre líneas eso. Lo que se pretende después de esta primera auditoría es que aumente el monto ese, o sea, no sean 12 millones de pesos, sino mucho más, para que la gente no tenga que explicar los fondos, porque hoy en día un vehículo, sobre todo si es nuevo, tranquilamente supera los 12 millones de pesos. ¿Esto es para todos? Esto es para todos. O sea, para todos, entre comillas. Claro, yo creo que viene de la mano, mirá, por eso te digo, me parece interesante leerle entre líneas a esta cuestión. Creo que viene de la mano de esta política de blanqueo de capital, de fondos, de decir, bueno, no importa de dónde viene, blanqueémoslo, pongámoslo a circular dentro de lo que es la rueda económica del país. Entonces dice, esta modificación, esta auditoría, de decir, bueno, vamos en beneficio del ciudadano, porque tiene que explicar que va a comprar un vehículo que hoy en día sabemos que lógicamente va a estar arriba de los 12 millones de pesos, de dónde trajo ese fondo, por qué tiene que presentar los recibos de sueldo, ganancias, si vende algo, las facturas de venta, si recibió una herencia, si sacó un préstamo para comprar, si, bueno, aumentamos... Simplificar un poquito más. Claro, es aumentar el límite, y decir, bueno, todavía no está fijado ese límite, habría que ver cuál va a ser, si va a ser 20 millones, si va a ser 30 millones, cuál va a ser el monto. En función del valor de mercado del auto, de la moto. Claro, porque ese monto también estaba establecido en función de... Era antiguo, y un vehículo de 12 millones hace 5 años, 10 años, estamos hablando de ultra tope de gama. Claro. Hoy en día quizás un auto base está ese monto. Sí. Ni hablar de si lo adquiriste con algún plano óvalo, lo que fuera. Hasta el auto más sencillo está arriba de los 12 millones. Una RAM, por ejemplo, debe estar 30 millones. Fácilmente. Entonces yo calculo que van a, en función del valor de mercado de los vehículos, no estamos hablando de tope de gama, sino vehículos de clase media, de media gama, se va a establecer este monto, va a aumentar este monto, también en beneficio de él, que quiere adquirir un vehículo y no encontrarse con este sistema engorroso de tener que presentar tanto papeleo para poder explicar. Y viene de la mano, como digo siempre, de toda esta política de blanqueo de fondos, blanqueo de dólares. Bueno, hasta ahí vamos más o menos bien, con el tema, con los puntos principales. ¿Qué pasa con la cédula azul? Salió una noticia durante la semana pasada, que a partir de ahora, yo le prestaba mi auto a Ángel Miño, no iba a tener necesidad de tener la cédula azul. ¿Qué pasó? Bueno, porque después se salieron a desdecir también, y así no era tan así. En realidad no es a desdecir. Ese es el tercer punto del comunicado oficial. En principio de la primera auditoría surge la eliminación de la cédula azul como requerimiento obligatorio a la hora de circular con un vehículo que no sea de tu propiedad. Lo que se prevé es la presentación en formato físico digital de la cédula verde del titular, no importa quién lo esté manejando. No es que salieron a desdecir, pero sí a explicar lo siguiente. La Agencia Nacional de Seguridad Vial lo que intenta explicar y decirle a la gente es, hasta tanto no se modifiquen las normas vigentes, o hasta tanto no se dicten nuevas normas, es decir, está bien, está el decreto, está vigente en muchos de los puntos, pero nosotros necesitamos que se modifiquen las normas que están vigentes. Por ejemplo, la Ley Nacional de Tránsito. Entonces, hasta tanto no se modifiquen las normas, nosotros vamos a seguir requiriendo tanto a nivel nacional, en rutas nacionales, como en los gobiernos locales, con sus propias legislaciones. Es como levantar una ley, digamos, más o menos parecido. Exactamente, la Ley Nacional de Tránsito prevé que para circular tenés que andar con tu DNI, con tu cédula nacional de conducir, cédula verde si sos titular, cédula azul si sos autorizado, pago del seguro al día, patente que no tenga ningún tipo de, no sé, que no esté rota, que no tenga aditamentos. El pago de patente va a depender de la jurisdicción, lo mismo que el impuesto de erradicación. Eso también tiene que ver con cada jurisdicción, cada provincia y a su vez cada gobierno local tiene la potestad de regular estas cuestiones, estas tasas. Pero sí o sí con BTV... Hablando de eso, ¿bajaron las tasas de todos estos trámites? No, ese es otro de los puntos. Otro de los puntos de la auditoría es la idea de mi ley de invitar a las provincias y por ende a los gobiernos locales a bajar las tasas y los impuestos en materia de patentamiento. Es una invitación. La primera auditoría lo que viene es decir, bueno, estuvimos revisando cómo están funcionando los registros de la propiedad, de los 1.558 que existen, revisaron 41. O sea, lo que hicieron fue un muestreo. Revisaron 41 de los que ya están intervenidos, entre ellos de Buenos Aires, de Cava, de Corrientes, de Córdoba, de Chaco. Bueno, revisan esto y dicen, ¿qué tenemos acá? ¿Sobre precios? ¿No hay rendición acorde de las cuentas? ¿Tenemos designaciones de los titulares de los registros de la propiedad que fueron en términos del vocero presidencial y de Cuneo y Barona? ¿Fueron designaciones políticas o tomadas como favores políticos? Entonces, al revisar esta realidad, lo que plantean en estos 13 puntos es cómo vamos a ir de ahora en más. Vimos cómo es la realidad de estos 41 registros y qué es lo que queremos hacer a partir de ahora. Entonces, la eliminación de la cédula azul es una. Por ejemplo, la eliminación del plazo de vencimiento de la cédula verde, o sea, una vez que se modifiquen estas normas, la cédula verde no vencería más, no tendrías que renovarla todos los años, como era hasta ahora. Todo esto, una vez que se efectivicen y se modifiquen las normas que están vigentes. Esto no deja de ser un comunicado, digamos. No, claro. Claro, claro, claro. Sí. Bueno, son las 9 y 20 de la mañana. Viste que pasa rapidísimo el tiempo cuando el tema es interesante, cuando estamos ahí pendientes de lo que puede suceder. Y estos temas que, la verdad, nos tocan a nosotros como ciudadanos. Digo, cuando querés comprar, cuando querés vender un auto y todos esos trámites engorrosos. Bueno, vamos a seguir hablando con Andrea Sallas, pero vamos a ponerle algo de música a Angelito Miño. ¿Te parece? Pero, cómo no, 25 grados en la cual temperatura de posadas. Sí, baby, pero cero, 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 cero. ¡Gracias! 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 Hora 9, 25 minutos en El País Bueno, seguimos con la doctora Andrea Sayas hablando acerca de la auditoría y los cambios en el registro automotor Bueno, me decían por aquí, ¿no? Por ahora lo único que veo es un montón de gente que queda sin trabajo porque hablábamos de este recorte que se va a dar Los costos no bajan y tardan más tiempo porque habrá menos registros Bien, como te explicaba quizás hace un ratito Hay que pensar que este proceso de transformación da un registro de la propiedad automotor digital y nacional Porque así pretende que sea conocido a partir de ahora Es un proceso que se va a dar paso a paso para que todo sea digital Como les comenté al principio, el hecho de que estén intervenidos tantos registros Tienen que ver también un poco con la mala gestión y con la excesiva burocracia ¿Qué viene pasando? No hay papel para la impresión de cédulas Famosas cédulas de cédula verde No hay papel para la impresión de las patentes Entonces te renuevan un papel mensualmente Tenés que andar con un papel en tamaño 4 Porque esa es una realidad Entonces hay que pensar que este proceso no va a ser de un día para el otro Si bien el decreto de mi ley, el 70 barra 2023 Estaba pensado para que este proceso de transformación tuviera un plazo al 2 de mayo de este año O sea, estamos hablando hace 5 días Por eso se realizaron las auditorías también como para ver la situación Hicimos un decreto, mi ley lanza un decreto 11 días después de asumir la presidencia Pero había que ver cómo era la situación en cada registro En cada provincia Cómo se venía dando esto Entonces, como es un proceso que va a ir camino a una digitalización total Vamos por partes Primero eliminamos Hasta que no se modifiquen las leyes Esto no va a estar vigente Pero bueno, ya es como el primer paso Eliminamos la cédula azul Pero por lo menos vamos aprendiendo A ver cómo Eliminamos la cédula azul Cédula azul eliminada La gente va a poder circular con la cédula verde físico o digital Y como único requisito Eliminamos el vencimiento de la cédula verde Que hasta ahora era hace un año La persona no va a tener que ir todos los años al registro A renovar su cédula verde Va a poder circular de forma permanente con ella Y también nos ahorramos esta cuestión La famosa burocracia del papel No tenemos papel Bueno, ahora va a ser de vigencia permanente No va a vencer más Lo puedes tener en digital eternamente El siguiente paso es la creación de un registro Un legajo único para cada vehículo de forma digital Quieres acceder al legajo de tu vehículo Saber el estado completo de forma digital Como una historia clínica sería del vehículo Como una historia clínica del vehículo ¿Cuál es el siguiente paso? La invitación a las provincias A bajar las tasas e impuestos Vinculados a patentes, erradicación y demás Que se pretende Por lo menos en principio Que si las provincias adhieren Este costo que va a bajar Se va a reducir en un 70% Porque hoy en día Todas las tasas y los impuestos que cobran Las provincias y los municipios Representan un 70% de los gastos Para la inscripción o la transferencia de un vehículo Es un montón Hasta el 70% del costo total de una transferencia Claro, exactamente, es un montón Bueno, Andrea ¿Qué hay acerca de esta implementación De un régimen de concursos transparente Para impedir de alguna manera La contratación de personas Que hayan tenido cargos políticos Durante los últimos 10 años? Que también Esto viene también de la intervención Que se viene realizando Si bien la auditoría se hizo Sobre 41 registros Es cierto que es que hay 40 Un 40% de registros Unos 620 en todo el país Que están intervenidos Y donde se están investigando Estas cuestiones ¿De qué manera fue la designación De cada titular de cada registro? ¿Por qué? Porque en principio Debido a las investigaciones Que se fueron realizando Muchas de ellas Fueron designaciones políticas Y no cumplieron Con la normativa Que está vigente desde el 2003 Que es un concurso público De oposición y antecedentes Publicado en el boletín oficial Mediante un examen De un comité evaluador De tres integrantes Y validado por el Ministerio de Justicia Esto no se venía cumpliendo Lo que se quiere hacer Es que se cumpla Y agregar aparte Esta cláusula Que tiene que ver Que no haya cumplido Que no haya estado En un cargo político En los últimos 10 años Pero sobre todo Que cumpla con requisitos De idoneidad Que es lo más importante O sea Es transparentar Decir Bueno Vamos a hacer Un registro de la propiedad Nacional Estandarizado Digital Y transparente Y esto también incluye A las familias Familiares Transparentemos la gestión Vamos a tener que eliminar Registros Sí, vamos a tener que eliminar Registros Van a haber personas Que van a quedar sin trabajo Y sí Es la parte negativa Quizás De toda esta medida De toda esta auditoría Que se viene realizando No creo que haya Bueno Desde ayer Estamos con un paro Por tiempo indeterminado En registros de la propiedad De todo el país De todo el país Justamente por este tema Que están peleando Por una cuestión Que se viene dando Ya también con otros organismos Pasó lo mismo con el INADI No eliminemos Si digitalicemos Están a favor de estas medidas De que se digitalice De que se haga Se capacita al personal Claro Se capacita al personal De que bajen las tasas De que la gente pueda acceder De forma más fácil Pero no la eliminación Claro ¿Qué pasa con el monopolio De la casa de la moneda Justamente en la compra De los insumos? Se elimina el monopolio De la casa de la moneda Y se abre La oferta y la demanda Para la compra de insumos ¿Qué va a significar esto? Hay una cuestión Que es muy importante La casa de la moneda En la compra de insumos Lo que hace es proveer Los formularios Sí El costo de formularios Que arrancan en 2.000 pesos Promedio De ahí para arriba Lo que va a pasar Cuando se elimina Este monopolio Es abrir la oferta Y la demanda Para que otras empresas Puedan proveer Esos mismos insumos Por costos mucho más accesibles Y por ende Ese costo baje Para el ciudadano ¿Por qué? Volvemos al inicio Los registros públicos Son estatales De gestión privada Los montos De los formularios Y de las transferencias Y de las adquisiciones Y demás Lo fija el Ministerio De Justicia También fija el monto Que cada registro De la propiedad de automotor Va a enviar al Estado ¿Qué monto es el que va a quedar Para el registro Para cubrir costos Salarios, etcétera? Claro André, ¿el Ministerio de Justicia Va a ser el contralor De esta Que se cumpla esta ley? Digamos Una vez que esté El Ministerio de Justicia Es el contralor Porque el Estado Habitualmente Al menos hasta ahora Mostró muy mala práctica En un montón de cuestiones Que hacen también Al contralor De distintos sectores Claro, yo creo que viene Con este cambio En realidad El Ministerio de Justicia Todos los registros De la propiedad de automotor Están regidos Bajo la Agencia Nacional De registros de la propiedad Que funcionan Dentro de la órbita Del Ministerio de Justicia Esto ha sido Desde siempre Esto no es nuevo En este momento Está Cuneo y Varona A cargo de esta cartera Y lo que están buscando hacer es Bueno, quizás No estaba funcionando Este control No se estaban rindiendo Las cuentas Como tenían que ser Estábamos viendo A partir de las auditorías Sobre precios En los costos De los formularios Por ejemplo Que no estaban explicados Ahora lo que vamos a hacer Es transparentar la gestión Mejorar la gestión En favor del ciudadano Por eso La invitación A las provincias A bajar los costos De las tasas Este proceso De digitalización Eliminar el Z Para vehículos Que se adquieran Que sean usados Que superen Los 4 millones y medio De pesos Aumentar El monto mínimo O sea El monto que estaba establecido Para declarar fondos Para quien quería Adquirir un vehículo Y por último La digitalización De lo que sería La verificación policial Que también va a ser Un acuerdo Que se va a hacer Con las policías Provinciales Y de la federal Para digitalizar También este proceso Bien Nos queda poquito tiempo Pero quiero saber ¿Qué es lo que sigue Después de esto? Se viene la segunda auditoría No me preguntaron Si Misiones estaba Dentro de Claro Sabés que sí Bueno yo pregunté En el principio ¿Cómo se iba a aplicar En el país Y qué pasaba con Misiones? Bien En Misiones Tenemos 4 registros Que van a ser intervenidos Vamos a ver Qué pasa con estos registros ¿Cuántos registros Tenemos en la provincia Hablando de eso? Si te digo te miento Bien Pero sé que 4 Van a ser intervenidos El registro número 4 Que está acá en Posadas Después tenemos Va a ser intervenido El registro de Puerto Rico El de San Vicente Y el de San Ignacio Tenemos 4 registros Que van a entrar Están dentro de la nómina De registros intervenidos Va a intervenir Y vamos a ver Qué pasa con esto En este caso Si se va a reducir El personal Si se va a cerrar De qué manera Se van a agilizar Los procesos Acá en la provincia De Misiones Yo creo que Misiones viene Llevando una política De acompañamiento De otorgar Las herramientas De gobernabilidad A la presidencia Así que calculo Que trabajarán De forma política Para bajar las tasas Y acompañar Esta medida Ojalá Realmente se dé Así tendría Un poco más de sentido Si se hace todo esto Bajar las tasas También sabemos Qué pasa Si una provincia Llegaba a salir Esta medida A efectivizarse A modificarse Las leyes Que están vigentes Con una provincia Que se niegue A acompañar Esta medida De bajar las tasas De beneficiar Al ciudadano Con un gobierno Como el de la era Milay Probablemente Un escrache público Probablemente La quita De algún O sea La invitación No es tan gentil Digamos así Te invito Tenemos una nómina Publicada Ya de entrada De todas las provincias Que tienen organismos Que van a ser intervenidos O que ya están intervenidos Y que van a cambiar Los interventores Así que Qué es lo que ha venido pasando Cada vez que una provincia O cada vez que legisladores No han acompañado Ciertas medidas Lo primero Es el retiro De los fondos Que reciben las provincias Claro Te invito amablemente Pero si no Es una invitación Sabemos que legalmente Como la ley nacional De tránsito Está vigente En todo el país Las provincias Están invitadas A adherirse Hay provincias Que no están Adheridas Puede pasar Andrea La verdad Me encantó el tema Me encantó el tema Porque aprendimos Cada día En realidad Como dijiste vos Vamos aprendiendo Vamos aprendiendo Vamos leyendo Un poquito más Y en este caso Acerca de los puntos Principales de la auditoría Y también los cambios En el registro Del automotor Así es Gracias y nos vemos El martes que viene Nos vemos el martes Que tenga buena semana Bien por el amarillo Para acompañar esta semana La doctora Andrea Asayas Parte de nuestro equipo De El Aire de las Misiones